Hamas ha denunciado que Israel emprendió un ataque aéreo contra Gaza, el primero desde que las partes acordaron una tregua en noviembre pasado, según informó la agencia Reuters. Los aviones bombardearon terreno abierto en el norte de Gaza, sin dejar víctimas, señaló en un comunicado el Ministerio del Interior del enclave palestino. Según el diario israelí, Aretz, el ataque se realizó cerca de la ciudad Beit Laiya, en el norte de Gaza, después de que dos obuses se dispararan desde allí hacia la ciudad israelí de NGV este martes. Las Fuerzas Armadas de Israel confirmaron que su fuerza aérea realizó ataques contra al menos un blanco terrorista en el norte de la franja. Fuentes palestinas dijeron que todas las instalaciones de seguridad y militares en Gaza habían sido evacuadas, según el portal israelí, inetneus.com. La tregua acordada en noviembre del 2012 entre Gaza e Israel puso fin a la Operación Militar Pilar Defensivo, realizada por el país hebreo en el enclave palestino, luego de la escalada de violencia que le costó la vida a más de 100 palestinos y 5 israelíes.